La verdad que muy contenta con el cambio, con el ambiente, con el grupo que hay aquí, con los entrenamientos, la verdad que muy bien, muy feliz. Sabadell vivía en casa, aquí vivo en la residencia, no tengo a mi familia ni a mis amigos, ni que esto también se nota y a veces en los momentos duros pues es difícil, pero tenemos un grupo muy bonito aquí, nos llevamos todos muy bien y la verdad que lo compensa. El cambio de entrenador sigue siendo igual de duro los entrenamientos, pero bueno, sin más. Necesitaba cambiar de aire, necesitaba salir. Barta hace poco tiempo que dejó el mundo de la natación como nadador y la verdad es que sabe mucho cómo nos sentimos en cada momento y eso la verdad que saber que tu entrenador te entiende pues es un punto a favor. Pues aquí más o menos hacemos 15 kilómetros al día y depende de la época, a ver, si estamos en carga hacemos más y si ahora por ejemplo estamos haciendo un poco menos. Y luego hay cardio, bici, remo, carrera y el gimnasio de abdominales y las pesas. Por la mañana son unas tres horas y media, cuatro, depende de la carga y por la tarde solo dos de agua. Pues hay que saber aguantar la carga física, pero si no tienes bien amueblada la cabeza al final te destruyes. Muchas veces por la mañana te levantas cuando llevas una semana muy dura y dices, pero entonces tienes que acordarte de por qué empezaste y todo lo que te está aportando y que de verdad sí que te compensa todo lo que estás haciendo y que al final el esfuerzo pues tiene su recompensa. Que aún estamos sin descansar suficiente para competir bien, pero un buen resultado en Marsella y que eso te da ganas y ánimos para seguir y confiar en lo que estás haciendo ahora de cara al Open, que quedan solo tres semanitas. Estuve entrenando con Mireia los últimos tres años y la verdad que es un orgullo cuando la ves ahí, por ejemplo en Barcelona que nadamos las dos la final y que ya quedó plata por nada, pues te sientes orgulloso también. Porque estuve entrenando con ella mucho tiempo y tenerla de referencia pues es un punto a favor. No sé, cada uno tiene su progresión y cada uno... Mireia es única, es como el Michael Phelps de Estados Unidos, ahora tenemos a Mireia, lo que la gente no lo sabe valorar, como lo valoran allí, pero no sé, ella se verá. De momento no me planteo, solo disfrutar de esto, hacerlo lo mejor posible y sacar el mejor provecho que tengo para mí. Es que no es muy difícil que se preste un poco más de atención porque antes no se le prestaba nada. Ahora tenemos a nadadores muy importantes que están en la élite mundial y claro, eso también influye. Yo entiendo que no podamos salir en la tele cada día como los futbolistas porque tampoco competimos a máximo nivel cada fin de semana, pero tener un rinconcito de lo que merecemos, pues sí.